ReFam, reuniones familiares de amistad, enseñanza número 1, la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Comúnmente la Biblia es conocida como la palabra de Dios, pero también es un manual de instrucciones, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 28. Jesús dice, Bienaventurados o dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dios quiso dejarnos un manual de instrucciones para conocerlo a Él, conocer su voluntad y también para que conociéramos nuestro origen, nuestra razón de ser y nuestro destino. Contiene la solución de la vida, pero ante todo cuenta del mejor amigo que el hombre pueda tener, el hombre más bondadoso y más verdadero que jamás haya pisado esta tierra, llamado Jesucristo. ¿Qué significa la Biblia? La palabra Biblia viene del griego Biblios, que significa libros o colección de libros pequeños. ¿Quién la escribió? Fue escrita por hombres, entre ellos, reyes, pescadores, gente humilde y gente poderosa. Muchos de sus autores no se conocieron entre sí, fueron de épocas distintas. Sin embargo, todos ellos guardaron una línea de pensamiento y dirección, porque aunque la Biblia fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. ¿Por qué y para qué fue escrita? La Biblia es la carta de navegación para que aquellos hombres que quieren agradar a Dios no se extravíen del camino, sino que lleguen al conocimiento del Señor y alcancen el mayor regalo que se ha hecho en la historia, la salvación. En la Biblia reposa la sabiduría y el poder del Creador. Sus obras y sus promesas están registradas, a fin de que sean conocidas por los hombres. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, nos da una orientación más completa de la utilidad de las sagradas escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aclaremos algunos conceptos según el diccionario. Enseñar. La Biblia nos deja ver en todas sus páginas el plan de Dios y su amor para la salvación del hombre. Redarguir o reprender. Es convencer y cambiar la forma de ver algo, al punto de comprender que nuestros dichos y acciones son una ofensa a la voluntad de Dios. Corregir. Es señalar una falta, error o defecto con la intención de quitarlo o enmendarlo. Instruir o educar. Educar es un proceso que tiene como objetivo formar a la persona y enseñarle a vivir conforme a los reglamentos de Dios contenidos en su palabra. Y todo eso para que el hombre de Dios sea perfecto. Así que la palabra fue dada por Dios a los hombres para guiarlos por el mejor camino. Veamos algunos fragmentos del Salmo 119 en los que el hombre reconoce el efecto que produce la palabra de Dios en su vida. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Versos 2 y 3. Ella, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versos 50. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Versos 56. El estudio de la Biblia ha traído profundas reflexiones y grandes experiencias al hombre, ya que en sus páginas millones han encontrado la salvación, la vida eterna y el conocimiento del único y verdadero Dios. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, verso 39, nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Le invitamos para que siga estudiando la palabra de Dios y deje que el poder de la palabra perfeccione y dé salvación para su vida.